vamos a continuar con el proceso hemos hemos esperado otros diez minutos después que mi mamá quebró la cuajada verdad hemos esperado aproximadamente otros diez minutos para que la cuajada se reacomode se asiente ahí estamos viendo para que nos dé el temple necesario para poder hacer el queso ahorita ya que nos dio ya hemos visto que está bien vamos a proceder mi prima y yo a mover la olla porque hemos adecuado acá como estamos en eeuu hay que hacer hay que provisionar porque si estamos en el lugar adecuado o indicado es más fácil pero aquí por como puedan les voy a mostrar hemos colocado un comalito de aquí abajo en el lavadero luego mi mamá ha preparado una bandeja de éstas si pueden ver hemos le ha roto el asiento aquí pues con alguna tijera algún cuchillo le rompió todo el asiento lo colocamos sobre el comal este colocamos también el colador de manta que es el que va a hacernos la función para que él el suero salga por todo esto que ha roto y ya se va al al lavadero hoy vamos entonces mi prima y yo a mover la olla porque porque es bastante vamos a tratar de ojalá no salga bien vamos a tratar de que de ver que esto salga como como esperamos un accidente pero ahí estamos esto 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 fue porque estaba muy larga la distancia entre la olla y donde vamos a a prepararla pues para que esté más cerca donde mi prima va a hacer el proceso se ha hecho un pequeño pero pues en todo experimento ustedes saben para los científicos hicieron unas cuantas pruebas y al final le salió algo perfecto nosotros este es uno de los que hay algún otro detallito que los que conocen de esto lo vayan a descubrir se los dejo a su conocimiento así es que vamos a continuar acá vamos a pedirle ahí estamos yo tengo acá al comal para que no nos vaya a pasar otros otros percances y vamos ya con el proceso de trasladar ya lo que es lo que se va a convertir en el queso ahí vamos con el suero y va quedando arriba en la cuajada se ven para algunos que tengan buena imaginación se ve como que fueran palomitas de maíz miren ahí se va viendo así que vamos con el proceso y después se convierte en delicioso queso ya van a ir viendo poco a poco los pasos que vamos llevando el suero para que después poder deleitarnos con el queso fresco como le decimos los salvadoreños y en los cantones pues donde nosotros tenemos cantones en algunos otros lugares tienen aldeas o no sé cómo le llamen ranchos rancho entonces aquí estamos llevando el proceso para que el suero se vaya acá al lavadero y vaya quedando solo el puro queso aquí ahí le hacemos el proceso desde que se vaya así es que los que quieran hacer pedidos siempre y cuando haya leche disponible en el súper ahí estamos a la orden mi prima mi mamá yo que estoy aquí ahorita por la cuarentena que ya tengo un buen tiempito de estar acá encerrado y para no estar aburrido pues nos hemos puesto a estar haciendo esto por acá tenemos también otro integrante la sobrina yulicia ya salió huyendo aquí vamos viendo viene ya el debido proceso en el suero como vieron fue el primero que salió porque el suero se va arriba y la cuajada o el queso se asienta ahí vamos aquí estoy yo nada más teniendo el comalito para que no se le vaya a deslizar a mi prima y vaya a pasar otro medio accidente hasta ahorita vamos casi casi perfecto aquí la prima le toca recordar cuando vivía allá en nuestro querido cantón las marías allá pues ella procesaba bastante leche hacían hay otros procesos hay para hacer el queso duro lleva otro proceso que en alguna otra oportunidad vamos a poder estarles explicando cómo se hace la cuajada de tela la de tela lleva después de esto que estamos haciendo se le hace otro proceso diferente que se los podemos estar explicando más adelante porque ahorita lo que vamos a hacer son quesos cuando el queso de esta cuajada se prepara para vender hay que sacar cálculos cuánto da por galón para poder hacerlo y así el molde que se tiene para poder venderlo pero en el caso de nosotros ahorita como es para el consumo de acá de la casa lo vamos a hacer a unas pelotas nosotros le decimos pelotas ovaladas o como doris como algo así verdad ahí van a ver cuando ya los terminemos son ovaladas para pues no complicarnos ahí sólo se aprieta y ya queda para más fácilmente ya no estar preparando los quesos ya cuando se vende pues ya lleva la forma que yo les mostré el molde y aquí ya vamos va quedando sola la hoya ahí estamos podemos ver ahí siempre recordarles que se suscriban al canal de mi hermano rene amaya ahí siempre le está compartiendo valiosa información siempre les ha estado compartiendo de lo que él ya tiene sus 14 años de estar trabajando pero hoy innovando pensando en los seguidores en lo que se han suscrito en todas aquellas personas que les gusta ver lo que él comparte hemos querido incorporar otra clase de vídeos y así va a ir incorporando algunas otras que ya para tener más variedad ahí pueden ver miren la olla ya queda como que no ha pasado nada ya los nueve galones de leche desaparecieron y ya se nos está convirtiendo aquí en queso fresco como decimos nosotros en el salvador y que ahí estamos con el debido proceso ahí continuamos ya cuando uno tiene ratos de estar haciendo esto parece fácil pero algunas personas que me han comentado que han intentado hacerlo y no les ha funcionado saludos esperamos que hoy sí este le sirva este tutorial si no ahí estamos también a la orden en pues cualquier consulta pueden escribirle a mi hermano a su canal y él puede consultar con las personas que se dedican a esto porque conocen como el debido proceso y así el compartirles también el conocimiento y poco a poco también él va a ir sabiendo de esto ya no va a saber sólo de construcción sino que también va a conocer más acerca de este debido proceso para hacer el queso miren aquí